Un viento que se llevó la alegría y la luna de los dedos, ahora se golpean las cosas con mis ojos y ventanales de azufre registran la catástrofe. Se derrama el misterio como un papel ajado, atropellando nuestro circo de asombro, todo el esperar castillos y brujas para salirnos del cuerpo, como buscando los ángeles, los barriletes huidos, esos interminables bosques de lobos y caperuzas, esas casas de chocolate, de enanos y gigantes, esos silencios de la siesta en que uno cree volver al beso. Y cuando echaste, no sin esfuerzo, los ojos tras la magia te despiertan para erigir estatuas que ruedan la mentira, la sin razón entre bostezos de sangre, el odio, pero con nuevas palabras y todo lo que callo y todo lo que olvido y entonces te componen su esfuerzo a vinagrado y creen en los ojos leyendo el abandono y guardan la estulticia dormida tras la boca, enumerando estrellas, pájaros, canciones. Es el momento en el que te adentran sus lenguas de huracán, restallando los enigmas que anhelaste, es el momento en que quisieras vestirte de venganza y hundir sus necios alfabetos, su estar de lacerías, su acopiado senegal de estiércol, esa ínfima saciedad con el destrozo, el incontrolable idioma con que destierran la vida, robándote el silencio, hiriendo las entrañas de tu sueño y dejándote como un payaso solo. Y entonces te dan ganas de gritar, de no querer el mismo cuerpo y el escalofrío del insulto se queda como un tonto por los ojos y se te desgarra adentro como una cosa inquieta. Y entonces te dan unas ganas raras de llorar, de caerte muerto, de convertirte en globo o en lluvia de organitos, qué sé yo. Cada día se nos muere un hermano. Música Gracias por ver el video.